Pues hola de nuevo cocineros y cocineras de los aprendizajes. Si la inteligencia emocional es fundamental en los adultos, no digamos en los niños, donde podemos sembrar las bases de esta futura gran herramienta social y de esta futura gran herramienta de felicidad personal. Y con los niños podemos hacerlo de la mejor manera posible, que es con juegos, con estrategias didácticas asequibles a su edad. Y en este sentido quería presentarte la nueva versión de mi OCA de las emociones, pero para los niños. El tablero es exactamente el mismo que de la OCA de emociones para adultos, pero sin embargo lo que cambian un poco son las tarjetas de las funciones del dado, que aquí te las enseño, y lo que cambia un poquito también es el glosario emocional, que en este caso son las mismas emociones que trabajamos para los adultos, pero explicadas con un lenguaje sencillo para los niños. Todo esto, lógicamente, va en color en el PDF que puedes adquirir en Bubo, aunque yo aquí lo he imprimido en casa, en blanco y negro, porque no tengo aquí impresora en color. Bueno, te cuento muy rápidamente. Te decía, el tablero es el mismo. Ya sabes que en los juegos de la OCA que yo ofrezco y que yo planteo, pues el tablero se hace uniendo las cuatro páginas en A4. El tablero está en cuatro partes, pues esto es muy sencillo. Te lo voy a poner aquí así para que lo puedas ver. Ponemos esta primera hoja aquí. A continuación esto va por aquí. Ves las casillas como coinciden, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Después esta va por aquí. Y después esta va por aquí. Y de esta manera pues ya queda todo el tablero con esa espiral, con este itinerario que es el típico de los juegos de la OCA. Cuento esto porque con algunas personas ha habido problemas. Decían, es que no he visto el tablero, no sé dónde está el tablero. Digo, si lo pongo ahí en las instrucciones, digo, imprimes las cuatro hojas, las plastificas, como tengo yo estas plastificadas para que te duden para siempre, y lo pones así. Si no quieres que se te mueva en la mesa cuando juegues, pues les pones por aquí un par de celos, incluso lo guardas doblando los celos, y fíjate qué tablero más mono te queda para jugar en equipos de cinco o seis personas. Bien, vamos a echar una partida para lo que veamos, para que lo veamos muy claro, ¿verdad? Imagínate que esta ficha que tenemos aquí, pues es el jugador en cuestión, ¿de acuerdo? Estamos jugando con varios niños, aquí tenemos la tarjeta de funciones del dado a mano, y tenemos el glosario emocional, que también lo necesitaremos. Entonces, venga, comienza la partida. Tiramos el dado, vamos a ver. Me ha salido un cinco. Pues venga, este jugador haría uno, dos, tres, cuatro, cinco, ha caído en la casilla alegría. Y aquí se dice, de alegría a alegría, y tiro porque tenga un buen día. Y vuelve a tirar. Ojo que esto solo le puede salir de alegría a alegría dos veces seguidas. Si le sale tres, ya se queda sin tirar hasta la siguiente. Pero bueno, en este caso no le ha salido un cinco, o un cuatro en este caso, para ir a la otra alegría. Le ha salido un dos, pues haría una y dos. Y le ha salido una emoción que es desgana aburrimiento. Desgana aburrimiento. Vaya emoción más aburrida, ¿verdad? Emoción de las desagradables. Pero que todos hemos sentido y sentiremos alguna vez. Bueno, este niño dice, pues no sé muy bien lo que es esto. Bueno, pues no pasa nada. Antes de nada, infórmate lo que es la desgana y el aburrimiento. Entonces me voy al glosario emocional, busco desgana aburrimiento, ¿vale? Que la debo tener por aquí. Aquí está. ¿Ves? ¿Ves que coincide exactamente? Es la misma carita que hay aquí. Y entonces el niño lee, sentimos aburrimiento cuando no sabemos qué hacer. O no se nos ocurren ideas para jugar a algo. O lo que estamos haciendo no nos ilusiona. Entonces, lógicamente, sentimos desgana y aburrimiento. Vale, pues una vez que caemos en una casilla de una emoción, el jugador tiene que volver a tirar el dado para ver qué función tiene que hacer de cara a los demás en la tarjeta que pone funciones de cada uno de los números del dado en las casillas de las diferentes emociones. Entonces, este niño o niña volvería a tirar el dado y le ha salido un 1. 1, imita la cara de esta emoción poniendo tú una cara parecida. Pues tiene que poner una cara parecida a esas. Qué aburrimiento, por Dios. Cara de aburrimiento, ¿vale? Los niños seguramente lo hacen mejor que nosotros. Muy bien. Pues imagínate que empieza otro jugador el juego, ¿vale? Este se ha quedado por ahí y le toca un 6. Toma ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le toca la casilla de inteligencia emocional. Esta casilla está varias veces en el juego. Aquí se vuelve a tirar el dado porque hay también una tarjeta especial para las funciones de cada uno de los números del dado en las casillas de inteligencia emocional. ¿Qué se trabaja en estas casillas? Pues se trabajan algunas de las subcompetencias emocionales básicas como el autocontrol, la autoconciencia, la automotivación, la empatía al ponerse en lugar del otro, la gestión emocional con otros, el ayudar a otros, etc. Entonces, hay varias funciones. Vamos a ver, ha caído la inteligencia emocional, pues vamos a tirar el dado a ver qué toca. Un 4. Número 4. Dice, la empatía es ponerse en el lugar de los demás. Cámbiale tu sitio, tu casilla, al último del juego. En este caso, si no hay un último jugador, pues no se la cambias. Pero si hubiera un último jugador en la casilla 3, tú te vendrías a la 3 y el que está en la 3 se vendría a la 6. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para ponerte en el lugar del juego. Fíjate la formulación. La empatía es ponerse en el lugar de los demás. Queremos que aprendan lo que es la empatía. Entonces, con el juego les va sonando todo esto. Cámbiale tu sitio, tu casilla, al último del juego. Y ponte en su lugar. ¿Vale? Bien. Pues hagamos una más. Imagínate, bueno, pues que le vuelve a tocar a este que estaba en desganaburrimiento, ¿verdad? Y vuelve a tirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Impaciencia e impulsividad. Madre mía, vaya emoción que le ha tocado. Bueno, pues tiramos el dado. Y le ha salido un 5. Y el 5 en las funciones del dado, en las casillas de las diferentes emociones, que es la tarjeta de arriba. La de abajo es la de inteligencia emocional. Esto lo puedes recortar, lo puedes plastificar, etc. Le dice lo siguiente. Si esta emoción fuera un animal o ser vivo en general, ¿cuál sería y por qué? A ver, un animal o un ser vivo que sea impaciente y que sea impulsivo. Que no tenga paciencia y que sea impulsivo. Imagínate. Pues no sé, puede ser una hiena. Desde luego si hay un animal de estos así, más bien feroz, agresivo, pero que sea impaciente. El león no me parece impaciente. El tigre tampoco me parece impaciente. Pero así impulsivo, pues el típico animal de estos, feroz pero pequeñito, ¿no? Pues tipo la hiena o alguno de estos. Posiblemente la hiena, se me ocurre a mí. A los niños se les ocurre. El mono también es bastante impaciente, bastante movido. Pero no sé si es impulsivo. Bueno, pues es una manera, ¿verdad?, de ir definiendo las emociones a través del mundo de los animales, que lo conocen muy bien los niños, ¿no? O ir identificándolas. Bueno, pues como ves, aquí hay un montón más de funciones. La dos es qué pasaría si de repente todo el mundo sintiera esta emoción durante un día. A ver qué cuentan los niños. Alguna vez, el tres, ¿alguna vez has sentido esta emoción? Cuéntanos de más cómo fue, por qué, dónde fue. El cuatro. Explica cómo sabrías que alguien se siente así, pero sin fijarte en su cara. ¿En qué se notaría? Pues a veces los niños aprenden a identificar las emociones en el habla, en el cuerpo. No solamente en la cara, en la forma de hablar, en el cuerpo. Es decir, les estamos enseñando a identificar emociones en los demás, ¿vale? Y el seis dice, piensa un personaje conocido de cuentos, películas o cómics que se sienta así a menudo. ¿Quién es? Vamos a ver con qué personajes vinculan las diferentes tipos de emociones los niños. Vale, y en las funciones de cada uno de los números del dado, en las casillas de inteligencia emocional, ya te he dicho que son varias. La uno es, necesitas aclarar lo que sientes, espera un turno sin tirar mientras lees el glosario emocional. La dos es, vete directamente a la casilla de enojo-enfado y no te enfades por ello, hombre. Piensa en positivo. Entonces te vas directamente a la casilla de enojo-enfado. Imagínate que te toca eso, ¿verdad? Te vas aquí y no te enfades, piensa en positivo. La tres dice, vamos a poner a prueba tu control emocional. Vuelve a la casilla de inicio del juego, ¿vale? Adiós. Me tengo que volver a la casilla de inicio del juego y encima me tengo que aguantar a controlarme. La cuatro ya hemos dicho que es la empatía. La cinco, ¿eres una persona generosa? Venga, regala algunas casillas al último o a la última y te las descuentas tú. Toma ya, le pones aquí un dilema. ¿Cuántas casillas le... ¿Dónde estás aquí, no? Y tengo once casillas. Pues venga, me bajo a la nueve y le doy tres o me bajo a la ocho y le doy cuatro a la persona última del juego, ¿no? Y yo me las descuento. Pues vamos a ver en qué medida somos generosos. Y el seis dice, tienes un bono de cinco casillas. Entonces, imagínate, las puedes avanzar tú o compartirlas con otro jugador del juego, ¿vale? Pues imagínate, y dices, no, me las apunto todas para mí las cinco. Te van a decir, ay, qué egoísta eres. Bueno, venga, pues si somos cinco, una casilla cada uno. Fenomenal. Cooperativo. Muy bien, bueno, pues como ves, un juego donde hablamos de emociones, aprendemos emociones, las diferentes subcompetencias cognitivas de las emociones, compartimos, tenemos algún dilema que otro, etc. Pues en definitiva, un juego para aprender. Si pudiésemos convertir, oí decir por ahí una frase, si pudiésemos convertir todos los aprendizajes en juegos, resolveríamos el problema del aprendizaje del fracaso escolar. Fíjate qué importante, ¿verdad? Cocineros, cocineras, sigamos jugando y sigamos cocinando aprendizajes emocionales. Hasta la próxima.